muy buenas amigos bienvenidos una vez más a su canal mar auto le doy la bienvenida y un cordial saludo a todas las personas que están viendo este vídeo y que se están viendo una serie de vídeos de clases de mecánica automotriz en esta oportunidad vamos a estudiar la válvula y ese bueno primero que todo estamos aprovechando este tiempo que estamos en casa y estamos y estoy aprovechando para hacer todo este tipo de vídeo intentando adelantar esta serie ya que tenemos el tiempo para terminarlo ya vamos un poco más avanzado ya esta es la clase número 10 en la que vamos a empezar a hablar ahora de otro componente que es la válvula perdón el serenoide y hace o de control de mínimo vamos a hablar un poco de cómo funciona y cómo podríamos hacer algunas pruebas dando intentando explicar lo mejor posible con mi conocimiento y mi experiencia de que conozco de este sistema ya que sé que es un poco difícil en poco tiempo tratar de explicar todas las fallas todo lo que puede pero si les explico lo cómo funciona y algunas de las fallas acciones más comunes que tienen de repente no puedo dar todo completo lo que pasaría mucho tiempo un vídeo duraría demasiado intentando hablar de todo esto antes de comenzar con el vídeo los invito a suscribirse al canal a compartir y que le deis me gusta para que si este canal siga creciendo y ya contar con el apoyo de ustedes para seguir subiendo este tipo de contenido sé que ya muchas personas han suscrito y y están ayudando al canal un canal que para mi concepto creo que está creciendo rápido pero bueno esa es la idea que crezcamos y hoy tratar de dar la mayor información posible y que ustedes puedan aprender que es el objetivo que tienen ustedes al ver estos vídeos ok que es la válvula del mínimo bueno la válvula del mínimo solamente se utiliza exactamente para eso para mantener un mínimo estable ya que cuando se cierra el cuerpo aceleración va a quedar siempre el cuerpo aceleración no se va a sellar completo va a quedar pasando un poco de aire pero va a ser muy inestable el auto si no utilizará la válvula del mínimo va a quedar muy inestable porque es que la inyección siempre va a cambiar a medida que el sensor de oxígeno cambia su posición se utiliza por varias razones ya para mantener el mínimo estable porque si cuando el sensor de oxígeno le envía a la computadora que tenga una mezcla rica una mezcla pobre en mínimo ella va a tratar de quitar inyectar gaso y inyectar y dejar de inyectar gasolina tener el pulso inyección lo más corto posible o alargarlo dependiendo lo que requiere en ese momento y también va a mover un poco la válvula y ese para que la mezcla aire combustible se quiera mantener en una mezcla ideal ahora también se utiliza porque a veces estamos acelerando y cuando soltamos el acelerador es muy brusca la caída de las rpm entonces para que el carro no se apague en ese momento empieza el trabajo de la válvula y ese ya que la computadora también está viendo en ese momento la posición de la mariposa a través del sensor TPS es más que eso solamente no nos vamos a complicar una cosa solamente es para mantener el mínimo aquí tenemos una figura esta es la figura más como que la más universal la que la mayoría de los vehículos la tienen en esta forma ok para conocer un poco su parte interna porque siempre me gusta hablar de cómo funciona internamente la válvula del mínimo no es más que esto en esta presentación que me da aquí de cuatro cables es una válvula del mínimo que que tiene dos embobinados tiene dos embobinados ya que sigue siendo lo mismo es un actuador la computadora requiere ponerle tierra y corriente en el momento de que sea adecuado para hacer el movimiento que necesita en este caso tiene dos embobinados fíjense que aquí tenemos una figura clara que me dice circulación de aire el aire que viene del filtro de aire pasa a través del cuerpo aceleración y podemos ver qué si ya está puesto por lo menos aquí tenemos la veleta cerrada pero ella requiere un ajuste de aire para mantener el reality estable por ahí lo normal son 800 rpm los carros trabajan un poquito menos pero normalito siempre por ahí de 700 800 y qué hace la válvula y hace bueno tiene una punta que sella perfectamente en este edificio qué va a ser ella va a salir para sellar el aire o en su defecto entrar para dejar pasar más aire y esto va a ser lo que se nos acelere pasa mucho esta válvula pasa mucho que a veces se queda trancada aquí que del carro acelerado como también puede ser que quede trancada adentro adentro y no sostenga el mínimo apenas tú sueltas el acelerador se apaga pero pasa con esto que la válvula no funciona bien ok pues de mi parte como primer consejo esta válvula ya sé yo les recomiendo que cuando la saquen y la vayan a limpiar no manipulen mucho el piquito el émbolo que entra y sale porque hay vehículos hay en ciertos vehículos en que si se sale y no pasa nada pero en vehículos en que tú lo sacas lo manipulas y él pierde como la calibración o vuelva como un estilo de espiral que va a ser se enrolla y entra o sale eso se pierde o lo dañan y ya la válvula no sirve o sea tú puedes sacar la válvula busca limpia contacto gasolina con un cepillito la limpia limpia aquí la parte interna del limpia la parte interna del cuerpo aceleración y no pasa nada pero para que tengan una idea de cómo de no manipular tanto esto porque esto no sé por qué cometen muchos errores se ponen manualmente a sacarlo a meterlo y dañan el componente así que no es un componente que se debe manipular de esa manera si tú sacas una válvula es solamente para ver si esta punta está muy sucia más nada y que le vas a ver en su parte eléctrica bueno es un selenoide solamente le vas a medir su resistencia cada cada vehículo tiene su resistencia no voy a ponerme a generalizar que una resistencia de de tal a tal en todos los vehículos no todos los vehículos tienen su resistencia por ahí he visto que por lo menos en este tipo de cuatro terminales si hay un un parámetro que es como de 40 a 60 ohm pero lo mejor es revisarlo con la resistencia del fabricante no nos pongamos a inventar mucho ok otra recomendación que quiero hacerles es que tengan también cuidado cuando miden este tipo de de válvulas ya sé ya que el embobinado puede venir o sea la figura es la misma pero las terminales son distintas por ejemplo vamos un momento aquí esta válvula de este tipo muchos se van a fijar que van a ver cuatro terminales por ejemplo aquí cuatro terminales y muchas veces pasa que el embobinado viene de esta manera en las primeras dos paticas de cualquier lado puedes ver la resistencia de un embobinado y en las otras dos paticas puedes ver la resistencia del otro embobinado pero también puede ocurrir que viene en un formato distinto que la pata vamos a suponer que estamos viendo la A que es la primera vamos a fijarnos en este ejemplo la A que es la primera no te da continuidad con la B sino que te da continuidad con la D hay válvulas G-C de esta manera que vienen así que su embobinado ya viene A con D y B con C para que tengan eso en cuenta siempre que no se fijen mucho por la figura siempre traten de hacer las mediciones posibles y de ver que están trabajando con la misma válvula G-C esa es otra recomendación que quería hacer ok bueno vamos a darle más abajo o aquí más arriba si consigo otra figura interesante que que podamos chequearle algo creo que en esta imagen ok bueno aquí tenemos otra figura vemos que esta es una válvula G-C de tres cables otra cosa que les quería decir las válvulas G-C vienen de dos cables hasta de seis cables cada fabricante lo utiliza como quiera la más común es la de cuatro cables pero también tenemos la de dos cables que es muy utilizada por por Mazda la ha visto más que todo en Mazda que utiliza válvulas G-C de dos cables que tienen una corriente directa y los pulsos los pone en la computadora bueno porque acuérdense esto solamente es una no es más que otra cosa es un selenoide que si nos fijamos en esta figura aquí tenemos fíjense que dice entrada de aire aquí nos señala válvula G-C motor del G-C y hacia el múltiple de admisión cuando él requiere que necesite un poco más de aire porque las revoluciones están muy bajas es lo que hace es que abre aquí y deja pasar un poco más de aire así que no nos compliquemos tanto con con su funcionamiento por más de los cables que tenga siempre va a ser un selenoide si viene con distintos cables tendrán que tener en ese momento la información técnica de la válvula G-C que estamos trabajando porque solamente podemos revisarla con con la información técnica a menos que por ahí bueno si conseguimos un vídeo vimos cómo trabaja bueno y también podemos guiarnos por eso o un amigo que ya se haya trabajado con ese tipo de válvula y sabemos que vamos a medir ellas trabajan prácticamente todo todas trabajan igual solamente un émbolo que entra o sale para mantener las revoluciones en mínimo entonces mucho cuidado con eso ok vamos a darle un poco más abajo aquí tenemos otra esta es una válvula G-C clásica de dos cables aquí tenemos otro otro ejemplo de la válvula G-C de cuatro cables alguna de sus partes internas fíjense que eso no es un émbolo que entra y sale en esta figura por lo menos queda claro lo que les dije ahorita fíjense que en la vamos a compararla fíjense que aquí tenemos en el uno y el cuatro el embobinado esta uno y cuatro y dos y tres es el otro embobinado hay que tener mucho cuidado con esto ok vamos un poco más abajo para ir viendo bueno aquí tenemos unos ejemplos eléctricos de posibles válvulas G-C con las que nos podemos encontrar aquí vemos una que está tiene un relé que va accionado me imagino que con el switch y la otra terminará la computadora que es la que le va a poner la los pulsos a tierra para ver su para hacer su movimiento o mantener mantener el mínimo deseado aquí tenemos otro ejemplo bueno este de los cables también tenemos incluso esta la maneja totalmente la computadora fíjense que en el diagrama va al por lo que yo veo en el diagrama la tierra es fija entonces esto es muy importante saber leer los diagramas porque fíjense aquí la tierra es fija porque no me muestra nada aquí y aquí estos 12 voltios como me lo muestra arriba me muestra un símbolo como de un switch o sea me imagino que esto es lo positivo pulsado así que mucho cuidado con esto siempre hay que saber leer los diagramas y tener la información aquí tenemos una de tres cables fíjense que tenemos y aquí aquí es donde viene la medición de la información técnica vamos a fijarnos en este ejemplo dice en un Nissan Sentra 95 1.6 fíjense que este es una es de tres líneas es muy importante fíjense que este es de tres líneas y los 12 voltios fíjense que los 12 voltios pasan por un fusible me imagino que es un 12 voltios por bajo switch así que los pulsos los pone la computadora fíjense como tengo el aquí me incluso aquí me lo dice switch electrónico que es lo que pasa que la válvula para hacer el movimiento entrar o salir va a poner los pulsos de tierra bien sea de este lado del embobinado o del otro entonces a esas cositas lo que hay que ponerle hay que ponerle atención y de ahí su movimiento pero sigue siendo lo mismo un émbolo que va a entrar y salir dependiendo de donde le lleguen los pulsos negativos a estos dos embobinados lo que es que aquí están conectados los embobinados aquí se mediría resistencia individual de cada embobinado y una resistencia total también se podría medir aquí para que tengan una idea ok aquí como ejemplo dice que para medir los pulsos sea en corriente o sea pulsos negativos lo vamos a medir en hercios ok esto se mediría con un multímetro que lo podrían poner en esta escala de hercios o lo podrían medir también con osciloscopio ok ya que sabemos cómo funcionaba la base ya sabemos que solamente es un embobinado puede ser un embobinado doble pueden ser individuales incluso aquí tenemos un enlace de cable aquí este déjame un poco ok tenemos este embobinado que es un embobinado triple y dependiendo del de como la computadora requiera va a activar cada una de estas bobinas y fíjese que todo es controlado por la computadora no tiene ningún ningún cable que vaya que vaya switch todo es controlado por la computadora pero sigue siendo internamente en cada uno embobinado si yo quisiera medirlo solamente midiera la resistencia de cada embobinado y vería que no esté muy sucia la válvula S que no esté trancada a veces la válvula S se trancan miden la resistencia a veces pasa porque me ha pasado a mí uno mide la resistencia de la válvula y la válvula está en su resistencia está perfecta pero la válvula S internamente se tranca tiene algún movimiento extraño siempre es bueno hacer una buena inspección visual ok yo mi manera de por lo menos saber si esto está bueno si esto funciona vamos a tomar este ejemplo de la válvula S aquí me dice que para medir el lado de activación vamos a agarrar vamos a agarrar aquí un ejemplo de esto este ejemplo lo mide en hercios es muy importante saber que yo haría una medición en hercios o más que todo la haría una medición con el osciloscopio en esta punta es para ver su forma de onda la forma de onda de la válvula y así entonces cuando ya yo tendría sospecha que yo viera que mi válvula S tiene buena resistencia que llega buena corriente pero todavía no funciona bien bueno yo sospecharía de una señal falsa un falso contacto yo pondría mi osciloscopio pero cuando yo ahí me llega un vehículo que tiene falla en válvula S yo agarro una punta lógica y pruebo en cada una de las terminales por ejemplo si me llega una de cuatro cables enciendo el vehículo y voy a ver que en cada uno me va a dar por lo menos cuando es controlado por la computadora por lo menos esta probabilidad se que es controlada completamente que la corriente y la tierra la pone la pone la misma computadora yo poner una punta lógica aquí prender el vehículo y vería si estos pulsos están llegando aquí 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 y aquí en todo lo puesto si yo veo que una señal no me falta bueno ya si tendría que pensar pero si es este cableado de aquí a aquí o sea la computadora que no está sacando esta señal así que esa es una una de las pruebas más básicas que hay que hacer ahora si vamos a agarrar este ejemplo vamos a buscar un momento aquí el otro ejemplo el ejemplo de dos cables tenemos que tener mucho cuidado con esto como les dije tenemos un una manera de trabajar por lo menos esta llega tiene los 12 voltios constantes y solamente esperamos los pulsos de la computadora es más fácil de probar todavía yo solamente vería bueno si llega mi buen 12 voltio aquí cuando yo prenda el vehículo debo ver pulsos negativos de este lado no es como no voy a decir que es una manera de probarla exactamente porque lo ideal sería ponerlo con el osciloscopio y ver su forma de onda después de haber medio que su resistencia esté en el rango del fabricante pero me da una idea de que estos pulsos están llegando entonces vamos a dar un ejemplo de esto que la válvula ya se llegue su corriente lleguen sus pulsos y no y no hay ningún cambio o sea si yo por ejemplo prendo el aire acondicionado y caen mucho los rp en mi vehículo se apagan entonces por más que están llegando los pulsos la válvula ya se no está trabajando eso me daría algo claro por lo que que está llegando su alimentación ya me di la resistencia y la resistencia y la resistencia está buena yo deduciría que es el émbolo que entra y sale que está trancado y no funciona así que son varias maneras de diagnosticarlo depende del problema que tengamos este problema más que todo se asocia cuando el carro sube y baja demasiado las revoluciones que no aguante el mínimo o se queda acelerado a veces muchas veces el está bien el mínimo pero prendes el aire acondicionado y no funciona lo que hace es que se apague el carro porque caen demasiado las rp así que mucho cuidado con eso un consejito por aquí que me acabo de acordar que quiero darle también es que a veces cuando tú prendes el aire acondicionado a la computadora debe llegar la información de que el aire acondicionado está activado porque si la computadora no sabe o no le llega la información de que el aire acondicionado se ha accionado no va a mandar a trabajar a la válvula y hace que aumente que que haga que aumente un poco las revoluciones entonces a veces queremos echar la culpa a la válvula y es que no llega la señal del aire acondicionado a la computadora y ella no sabe que el aire acondicionado está 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 prendido así que mucho cuidado con esto con estas fallitas que son un poquito difíciles de conseguir porque no son tan comunes bueno aquí tenemos otro ejemplo que es de un Toyota Corolla 1.8 y fíjense en esta en particular para que no que vienen de distintas maneras y siempre es bueno tener la información técnica llegan sus 12 voltios por una punta tenemos una tierra fija y por otra punta es que vienen los pulsos entonces es cuestión de de ver cada componente es muy importante siempre ver el diagrama porque nos podemos aquí podríamos deducir bueno tengo 12 voltios y aquí esta tierra fija esto está en corto así que mucho cuidado con esto un consejo que le quiero dar cuando yo veo este tipo de diagramas por lo menos tengo el diagrama pero no se que pulso llegue aquí que haría yo primero bueno yo les voy a aconsejar esto yo pondré una punta lógica yo pondré una punta lógica en esta punta vamos a suponer que me prendiera en verde me está mostrando que es negativo si en el momento de encender el vehículo yo veo que mi punta lógica cambia a rojo es porque estos pulsos de aquí salen negativos salen positivos perdón para que tengan una idea de a veces cuando no sabemos qué esperar esa sería una buena prueba incluso viceversa a veces podemos ver que que tenemos podemos ver que está en rojo y en rojo porque pasa esta corriente a través del embobinado y en el momento de que lo prendemos vamos a ver los pulsos de tierra porque es lo mismo estamos probando un celenoide es un embobinado no 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 nos enredemos tanto lo que sí hay que tenerle algunas muy mucho mucho cuidado a los detallitos esta es una falla muy común en los vehículos y en que también muchos fallan porque no saben cómo funciona la válvula y así solamente es un celenoide es muy importante saber su resistencia y saber cómo trabaja el sistema ya que todos no trabajan igual otra cosa que le puedo decir es bueno déjenme ver aquí otra vez otro ejemplo que me acuerdo aquí que podamos que puedo en el momento de decirle para mí es un componente fácil de revisar siempre y cuando sepas cómo funciona no hay que complicarse mucho con él aquí yo había visto un ejemplo yo había leído esto anteriormente a mí me ha pasado no en todos los vehículos no es para todo dependiendo de la marca funciona pero fíjense si la señal si esta señal de marcha de marcha mínima no es modificada a pesar de cualquier información que llegue a la computadora ella siempre va a estar monitoreando el tps a veces incluso tenemos fallas en el tps y nos da como una falla como si fuera la marcha mínima como si fuera el la válvula y se baja sube las rpm es muy inestable y a veces creemos creemos que es la válvula mínima pero tenemos que compararlo con otros valores es muy importante que el tps también esté marcando bien en qué posición está la mariposa tenemos que aprender a comparar los valores para no perdernos porque muchas veces el problema radica en otro lado y tenemos un código de otra cosa así que siempre hay que ver todos los parámetros no me voy a meter tanto ahí porque es que por los momentos estamos hablando de cada componente individual como podemos probarlo y algunas posibles fallas eso es todo lo que yo trato de decirles a la a todos los vídeos hablar solamente en el momento del componente y algunas fallas que puede presentar solamente hasta ahorita así después vamos ya vamos avanzando más y vamos viendo cómo podemos relacionar todos estos componentes juntos porque tenemos que aprender a relacionarlos todos ok bueno como ya les dije este este vídeo creo que no va a ser muy largo un componente muy fácil de exponer de explicar solamente es una válvula que entre sale deja pasar aire y dependiendo de su embobinado siempre es bueno tener información técnica para poder diagnosticarlo a menos que ya sepamos o buscamos algún vídeo en youtube o en internet un diagrama y después que veamos cómo es el embobinado ya ahí sabemos y sepamos cuál es su resistencia ya sabemos cuál es el paso a seguir porque es un serenoide igual que otro pero es muy importante que siempre busquen el diagrama porque fíjense que viene de distintas maneras de distintos tipos de embobinado y no vayamos a cometer errores bueno amigos esto ha sido todo por ahí por hoy ha sido un vídeo un poco corto ya que una válvula que no tiene mucho no tiene muchas complicaciones los invito a suscribirse al canal compartan suscríbanse les digo lo mismo vamos a hacer una comunidad grande queremos hacer crecer este canal todo lo que podamos ya que queremos brindar toda esta información no estoy cobrando por esto es una información gratuita sino que me gusta hablar de esto y quiero que compartir un poco de lo que yo sé bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por el vídeo gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima clase